Coleccionista de minifiguras Shadow, Shadow, Shadow Brick Shadow Brick Hola Shadow Wers, bienvenidos a mi canal Yo soy Shadow Brick En esta ocasión les hablaré del estreno de The Last Jedi Yo fui a verlo el pasado jueves A la primera función de medianoche Si, lo escucharon bien A las 12 de la noche Es un horario que no muchos les gusta ir Pero como a mi me encanta Soy muy nocturno Entré a las 12 y salí a las 3 de la mañana Como se pueden imaginar Hubo mucha gente friki que iba disfrazada Que iba con su espada láser Que iba, bueno, de miles de maneras A mi no me gusta mucho hacer el ridículo Pero si me gusta ir a la primera función De una de las películas que más me gusta En la historia del mundo mundial Así que bueno, les voy a contar Que tal estuvo esta película Que tal me pareció Realmente yo me esperaba menos Menos de esta película Porque la pasada, la de Rogue One Me pareció medianamente acertada Pero resulta que me sorprendió Esta película de The Last Jedi Yo le pongo un 10 Está excelente Tiene muchísimos puntos a favor Que ahora se los mencionaré Este... Como bien saben que las trilogías anteriores Empiezan así 4, 5, 6 Y luego después Vinieron las primeras 1, 2 y 3 Ese tipo de secuencia Que la 1 era no tan buena Y la número 3 era mejor Pues está pasando lo mismo Con esta trilogía de las nuevas La Forza Weekend estaba más o menos Luego Rogue One mejoró Y The Last Jedi está sensacional A lo que creo que el episodio 9 La próxima que viene Va a estar todavía más, más espectacular ¿Y por qué está espectacular? Tiene muy, muy, este... Muchos puntos a favor El primero es de que el director Este... Ray... No, Ryan Johnson Tuvo muchos puntos acertados Ya que a su punto de vista Esta nueva película de Star Wars Representa Tanto todos los íconos Toda la iconografía que tenía Star Wars Que conocemos de criaturas Este... Bestias Naves Todo esto de interespacial Con nuevos efectos especiales Y una nueva trama ¿Qué significa esto? Que es una historia tipo Lograma Con lo que había antes Digamos que Que antes había unos malos Ya conocemos a Palpatine A Darth Vader Ah, perdón Estos son spoilers Por si no les había dicho Si no han visto la película De The Last Jedi No lo vean Córtenme ahorita mismo Y váyanse por un café O algo Porque no deben escuchar esto Bueno Este es un tipo de holograma De las primeras películas De Star Wars ¿Eso qué quiere decir? Que los malos que había antes No sé Palpatine Darth Vader Etcétera Ahora hay unos nuevos malos Unos nuevos villanos Y así como villanos Hay unos nuevos personajes Que son buenos ¿No? Todo esto En la misma historia De los Jedi Del lado oscuro Es exactamente lo mismo Pero aterrizado Las nuevas generaciones Que a mí me parece Que los están Están abordando Bastante bien Disney está haciendo Un genial trabajo No creo que esté Muy aniñado Este tema de Star Wars Al contrario Yo creo que está Muy muy acertado La manera en cómo Meten el humor gráfico Ya sea en los tipos De representación Estos los muñequitos Los por Que son muy divertidos Hasta que van alejando Un poco a los personajes Antiguos Como Chewbacca Como Leia Que tienen una participación Importante en la película Pero ya no son Tan destacados ¿Por qué? Porque están Como alejando Un poco Lo antiguo Y están trayendo Nuevos elementos A esta nueva saga Eso me parece Muy 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 acertado Así es de que Bueno Espérense un 10 De esta película Que está genial Está realmente sensacional Los efectos visuales Bueno Están espectaculares ¿Qué les puedo decir? Yo me eché un maratón De Star Wars Hace una semana antes Para ver las primeras películas Que ya tenía tiempo Que no las había visto Y me resultaron Un poco sosas En cuestión de timing El timing es como Ese lapso Que va de secuencias Y en cambio Estas nuevas películas El timing Está increíble Está rápido O sea La secuencia De imágenes Es así de Wow No sabes que ver Si los diálogos Si las batallas Si los disparos O sea Todo está así de ¿No? Está totalmente aterrizado Estas nuevas generaciones Yo creo que las personas Que dicen que no les gustó Esta nueva película O esta nueva saga Realmente son las personas Muy cerradas de mente Que se han quedado En el pasado Que no son Realmente Críticas Del momento De la tecnología Que estamos pasando Es como si decimos Que no sé A mí me gustan más Los Nokia Que hubo hace Los teléfonos celulares Que hubo hace 12 años O sea Más que un iPhone Es una tontería Realmente Todo va evolucionando El cine va evolucionando Y la saga de Star Wars También va evolucionando Entonces Se espera Unas nuevas películas Episodio 9 Yo creo que va a estar increíble Así es de que bueno Todo esto es así En el mundo Es evolucionar O morir Así es de que Ustedes siempre deben De evolucionar Siempre deben ir más adelante Ya que está Hecha para millennials Para nosotros Los millennials Esta nueva película Así es de que No se dejen engañar Por la gente que les dice Que no está buena O sea La gente que dice Ay no me decepcionó Pues es que se queda En el pasado O sea Se queda con esos personajes Que pues Añoramos como Chewbacca Han Solo Pero ahora existen Nuevos personajes Mucho mejores O sea Mucho más dramáticos Con mucho más acción O sea Realmente tiene Demasiado entretenimiento Este director Rian Johnson Lo hizo sensacional A mi punto de vista Y no hay más que decir Vayan a ver De las Jedi Que está increíble Pongan en sus comentarios Que tal les pareció Yo soy Shadowbrick Y nos vemos Para la próxima Shadow Shadow Shadowbrick Shadowbrick Shadowbrick